Ya, bueno, ya sabes. ¡Hey! ¡Esperad! Soy Mofa, el creador de este vídeo. ¿Cuánto conocéis a mi amiga? ¿Cómo se ha ido ese tipo que estaba diciendo y que estaba hablando? No sé, pero de pronto ha desaparecido. Ha hablado y se ha ido. Yo creo que sí, que es importante. Me acabáis de ver, ¿no? Bueno, he hecho esto para que me prestáis ahí su atención. Vení a informaros de una guerra que se acerca. Una guerra muy importante. ¿Os acordáis de Karma, no? El que dice que Tibu dijese su secreto. Yo quería que lo dijese en el episodio 6, este. Pero no nos queda más tiempo. Solo podemos decir adiós a nuestra tierra querida si es que no nos preparamos. Debemos prepararnos. Debemos prepararnos antes de que él venga. No quedará mucho tiempo. A lo mejor quedan solo semanas. O incluso días. O hasta horas. O incluso minutos. Pero dudo que queden años. He estado esperando este momento para llegar. E informaros de lo que podría pasar si nos preparáis 6. Ya sé. Podríamos hacer algo interesante. Algo interesante. Como yo soy el creador de este vídeo, puedo manipularlo todo. Absolutamente todo. Pero dudo estar con vosotros el día de la guerra. No queda mucho tiempo. Solo puedo deciros eso. Si llego a estar, no estaría solo. Estaría con muchos amigos míos. Y de momento, solo os puedo decir algo. Ya sé. Tú podrás utilizar tu habilidad de los plátanos. Tú la habilidad de hacer ruido. Y tú la habilidad de sus dientes. Haciendo que sí, podáis jugar con vuestros poderes e intentar vencerlos. Tú distraerás a karma bailando. Me refiero a ti, Paco. Lo único que puedo deciros es, mientras estéis a salvo, recordar lo que os he dicho. Pero, ¿cómo te vamos a recordar si tú solo eres alguien? Yo soy el que creó este vídeo. Y gracias a ti, puede que karma haya muerto. Pero, eso a lo mejor no puede suceder. A lo mejor no. Pero solo puedo decirte esto. Gracias a ti, hemos vencido a karma. Pero, en esta guerra, nadie ha sobrevivido de su equipo. Karma ha muerto, gracias a ti. Pero, todavía vienen más. Vienen más episodios. Que tendrás que prepararte. Lo siento, Tibu. Y a tu pandilla. Pero, Tibu, en esta guerra, Tú no has sobrevivido. Y no solo tú, Tibu. Puede que todo el mundo haya muerto. Pero, nunca lo veremos. Hasta que esto salga a la luz, Puede que alguien más haya muerto contigo. No.